Ella es María Eliana Hostia, una mujer cabeza de hogar que busca desesperadamente a su hijo David Leonardo Trillos Hostias. Asegura que desde el pasado viernes no sabe nada de su paradero, situación que hoy la tiene angustiada sin conocer qué pasó o dónde se encuentra su ser querido. En ese momento yo no lo volví a ver más, yo fui hasta allá y de ahí yo no lo volví más a ver. Y yo tuve ahí unas palabras con el señor con el que él lo tenía y él me dijo que no, que él no era del problema. No sé, pues yo veo eso muy raro porque desde ahí es que mi hijo se me ha desaparecido. A raíz de ese problema mi hijo se me ha desaparecido, no he sabido más nada de mi hijo. Unos compañeros de él dicen que lo vieron el sábado en horas de la tardecita, de ahí no lo han vuelto a ver más. La vida de esta mujer no ha sido nada fácil, quien asegura ha hecho todo lo posible para que su hijo salga del mundo de las drogas y de esa selva de cemento que lo ha ido consumiendo en un vicio donde muchos no han tocado fondo y no han logrado salir. Pese a los múltiples esfuerzos que ha hecho para que vuelva a su hogar. Yo le buscaba, lo buscaba, le decía que yo le iba a ayudar, que conmigo contara, que tenía mi apoyo. Y entonces él me decía que sí, que sí se iba para la fundación, que le buscara. Yo le pagaba, gastaba plata inútiles de aseo, todo. Cuando ella estaba ahí en la fundación duraba por ahí unos ocho días, nueve días, diez días, quince días, así. Cuando ya en un momento otro se me volaba, me avisaban que se había escapado. Peso a su condición de habitante de calle, siempre estaba pendiente de él y sabía dónde encontrarlo. Pero desde el pasado viernes está desaparecido y ha ido a los diferentes sitios de consumo, por lo que pide la comunidad. Si sabe de él o lo ha visto, le informé. Pues el llamado mío que como madre, como madre estoy muy angustiada, estoy desesperada. No sé qué hacer. Yo no duermo pensando en qué será la vida de mi hijo. Quiero que me den una respuesta de él y la persona que me estén escuchando, que mi Dios me los bendiga. Y les pido perdón, sí, les pido perdón. Porque sí, mi hijo de pronto ha ofendido a personas que sí, y por ese vicio, sí, por ese vicio. Sí, pero quiero que me entiendan como mamá, que usted sabe que sea lo que sea, es mi hijo. Quien tenga información puede comunicarse a los números de celular 311-560-0068 o al 314-483-4948.